Subela al bass Me encanta que le subas el bass Subela al bass Me encanta que le subas el bass Subela al bass Subela al bass Es verdad que es que es un podcast Yudora Subela al bass Subela al bass Subela al bass Dance Es mi noche, tú eres mi dannio Tienes suerte, hoy hacemos boom, boom Hace tiempo te estoy casando, no te salvas te tengo temblando Por un beso me derrito, ya no estás abriendo el apetito Si tienes miedo yo te lo quito, baby acércate un poquito Súbela al bass, me encanta que le subas el bass Súbela al bass, me encanta que le subas el bass Súbela al bass, me encanta que le subas el bass